Voy a morirme a mi mono con un reventón de lujo Y quiero que en mi velorio nadie se vista de luto Quiero bocanas y polvo para despedirme a gusto También quiero que me velen en la cantina del pueblo Y que mis barbis me lleven una prenda de su cuerpo También quiero que se arreglen para irnos juntos al cielo Voy a morirme a mi mono y lo voy a hacer remolando Y quiero que mi velorio que sea el reventón del año Barra libre para todos para ponerle a dos manos No quiero que me echen porras ni que me hagan un corrido Ay que buen cuatera el compa era un hombre distinguido Mejor brindemos ahora Hoy que todavía estoy vivo Ay ya nos espero con paz No más no se tarde tanto Para ventarse las otras Y sigamos periqueando Saben que no hay vuelta de hoja Tenemos que ir caducando Voy a morirme a mi mono Y lo voy a hacer remolando Y quiero que mi velorio que sea el reventón del año Barra libre para todos para ponerle a dos manos